Atlas contra Chivas, una rivalidad añeja en nuestro fútbol, de las más ásperas que se pueden encontrar, ambos equipos han caminado de la mano en la historia de nuestro fútbol. El Guadalajara se fue de la calzada Independencia, pero sigue reclamando la propiedad sentimental del Jalisco. ¿Quién iba a pensar que el mote más emblemático del club Guadalajara, las Chivas, se lo darían sus odiados rivales, en alusión a cómo jugaban en los años 40, más de 100 años de este clásico que a día de hoy sigue despertando pasiones entre sus aficionados. Aunque uno se despegó del otro en cuanto a títulos y popularidad, en Guadalajara, la ciudad se divide cada que estos dos escudos se ven de frente, y qué decir si es en instancias finales. Pero hubo una ocasión en que esa pasión se desbordó a tal grado, que los aficionados del Atlas decidieron invadir el terreno de juego para evitar aún más la humillación que su odiado rival le propinaba a su equipo. Luces, micrófonos, que comience el salseo. En el cláusula 2015, se daría un cruce en cuartos de final entre estas dos escuadras. En la temporada regular, habían empatado un gol. El desempeño de ambos clubes a lo largo del torneo fue bueno, y terminaría quedando en los primeros ocho lugares para ser partícipes del máximo evento de nuestro futbolismo. La liguilla. Atlas terminaría en cuarto lugar con 28 puntos, mientras que el rebaño terminaría un peldaño bajo, situándose en la posición número 5 con 26 unidades. Los dos conjuntos mostraban un buen fútbol, mientras que Chivas era dirigido por el estratega Manuel del Chepo de la Torre, con un esquema ordenado y tratando de controlar los partidos. Al Chepo de la Torre parece ser que le están saliendo las cosas y que va viento en popa. Por el otro teníamos al Jefe Boy, con su fútbol echado hacia adelante, buscando ser agresivos en todo ancho del terreno de juego y ser explosivos. Y sí, en ese torneo, saldría el famoso baile de Tomás. Solamente se habían enfrentado en esta fase final en dos ocasiones. Una fue en verano del 2002, donde empataron a 12 en el global, pero por la mejor posición en tabla, Chivas terminaría avanzando a las semifinales. Pero pronto llegaría la revancha para los rojinegros, que en la apertura 2004, se impondrían a Chivas 4 a 3 en una emocionante serie. Regresando al torneo del 2015, el partido de ida terminó en cero anotaciones, dejando las emociones para el partido de vuelta que se disputan en el estadio Jalisco. Atlas era local y la afición rojinegra estaba confiada en dejar fuera a su odiado rival. 17 de mayo era la fecha del encuentro de vuelta, el partido arrancaba y para suerte de los del rebaño y desgracia de los zorros, Marco Fabián tendría una de esas tardes del sueño, donde todo le saldría bien. Fue al minuto 4, que en la jugada iniciada desde la zona defensiva, saldría un centro del área rojinegra que sería rechazado, pero que Marco Fabián aprovecharía ese rebote para dar un zapatazo y marcar un gol de bandera. Nada que hacer para Federico Vilar, que por más que estiró los brazos, cual largo es, ni un rasguño pudo hacerle a esa pelota que iba con fuego a las redes de la portería. De inmediato se encendieron las alarmas en la banca del Atlas, y Thomas Boy puso a caletar a todos los suplentes, pues al parecer ya presagiaba que las cosas no vendrían bien para su equipo. Pero tan solo unos minutos después, gracias a una falta a las afueras del área, sería donde el negro Medina les aplicaría la misma dosis. Le pondrían el balón para que sacara un disparo con furia y colocación que dejaría inmóvil a Luis Michel. Y ahora le tocaba a la afición rojinegra gritar, mientras que los de las rayas observaban ese poema de gol. Parecía que las cosas se ponían para los zorros, pero como dije antes, esa era la tarde de Marco Fabián. Unos minutos después del gol del Atlas, Chivas recuperaría el balón en media cancha, y Marquito no regalaría otra joya, un disparo de fuera del área con potencia, haciendo un arco digno de cualquier puente de película romántica en su trayecto, dejando sin ninguna oportunidad a Vilar, quien se convirtió en otro espectador más. Chivas mostraría un dominio a partir de este gol, y Tomás Boy sabía que no podía continuar su equipo de esa manera, es por eso que tuvo que hacer un cambio cerca de la primera hora, sacando del terreno de campo a Luis Venegas, y dándole su lugar a Edgar Castillo. Luis Venegas tendría un papel importante más adelante en este clásico, minuto 38. Chivas arma una jugada a velocidad por la banda con el de Dos López, este manda un pase al centro del área que es recibido por quien más, sino Marco Fabián, que dentro del área se quitó con un recorte espectacular al defensa, y la colgaría en la escuadra de la portería de Vilar. El primer tiempo dejaría las cosas 3 a 1 a favor de las Chivas, y por supuesto que la afición rojinegra no estaba para nada contenta con lo mostrado por su equipo, y como estaban siendo humillados en su propia casa. Para la segunda parte, las cosas no cambiarían para ninguno de los dos bandos, y Chivas en menos de 10 minutos de arrancado el segundo tiempo, marcaría el cuarto gol del partido en un cabezazo de Omar Bravo, algo que sin duda enfureció más a la gradería de la academia. Si ustedes analizan bien cada uno de los 4 goles de Chivas en ese cotejo, se darán cuenta que Vilar se la pasó de espectador, más allá de estirarse, no le quedaba de otra que deleitarse con cada balón que entraba en su portería. Esto enfureció rotundamente a un sector de la afición del Atlas, puntualmente a la barra que se encuentra detrás de ese arco, no podían permitir que su equipo fuera humillado por su rival, y lo que más les molestaba, era la poca respuesta de sus jugadores dentro del campo. Un 4-1 fue cuando ya empezamos a comentar entre varios, que no podíamos volver a permitir un 4-1 otra vez contra Chivas, porque ya no lo habían hecho. Para integrantes de la barra, los jugadores del Atlas eran los principales culpables de esta humillación. Y aparte no se estaba demostrando la entrega, los jugadores jugaban con una apatía, con una frialdad, que ni siquiera, ni en el hecho de ser profesionales, lo estaban demostrando. Esto ocasionó que minutos después del cuarto gol de Chivas, aficionados del Atlas se meterían al campo para encarar a los jugadores. Sí, a sus jugadores. Rápidamente ambas plantillas corrieron a las bancas a resguardarse, pues claramente corrían peligro contra estos enardecidos aficionados. Varios fueron detenidos rápidamente, mientras que otros lograron llegar a la banca de los rojinegros, y es ahí donde Luis Venegas se encaró a ellos. La seguridad del estadio pudo detener a quienes se metieron al campo de juego, mientras que el Chepo de la Torre y algunos jugadores de Chivas le pedían a su afición que no cayeran en provocaciones y se mantuvieran en sus lugares. El árbitro central de ese partido era nada más y nada menos que Chacón. Él vivió de primera mano los acontecimientos de este partido. En una entrevista en el canal del Dr. García, comentó lo siguiente. Sí nos dio miedo, porque se bajó mucha gente. Nos fuimos al área donde estaba el cuarto árbitro, y ahí nos estábamos poniendo de acuerdo en qué hacer. Estaba José Luis Camargo y Santander. Después baja el presidente del Atlas, que era Gustavo Guzmán. Bajaba molesto, incluso con su afición. Y me dice que quiere que el partido se acabe, que se suspenda, dijo Chacón por otro lado. Las cosas en la grada no mejoraban. La barra se enfrentaba a la policía, y no parecía detenerse este altercado. Chacón seguía narrando y comentó lo siguiente. Yo le dije que nos tranquilicemos, que bajemos un poco las revoluciones, porque en ese momento todo el mundo estaba tenso. Yo soy el que debe salvaguardar la protección, no solo de los jugadores, también de la afición. Que determinemos un tiempo prudente para que la gente se calme y reanudar el partido. Rodando el balón, se podría calmar la gente. Mientras tanto, también se reunió con los dos técnicos de los equipos. Pasaron 20 minutos para que el juego volviera a reanudarse, luego de un verdadero carnaval que se estaba viviendo en este partido. Algunos comentaristas incluso no estaban de acuerdo en que volviera a rodar la pelota, pues decían que no había garantías para que esto no volviera a pasar. Después de todo, el encuentro siguió su rumbo. Y para evitar que ya no pasara nada malo en las tribunas, los jugadores de ambos clubes estuvieron de acuerdo en ya no hacerse daño y solo pasear la pelota en lo que restaba de partido. Después del silbatazo final, ambas escuadras se abrazaron en símbolo de paz y esto terminó con un marcador de 4 a 1, que seguramente, de haber seguido el transcurso sin interrupciones, hubiesen sido mal los goles de Chivas, pues era amplio dominador del encuentro. La invasión fue evidentemente para que Atlas ya no fuera humillado, así como lo relata uno de los participantes. Y la finalidad de entrar a la cancha era parar el partido para que ya no se jugara más. No podíamos permitir que se siguiera aumentando ese marcador. Las consecuencias de todo esto fueron las siguientes. La directiva atlista vetó a su grupo de animación. Además, el propietario de Guadalajara exigió erradicar las barras de la Liga MX. Tras los incidentes, el Ayuntamiento de Guadalajara procedió con la clausura del Estadio Jalisco de forma indefinida. Ese partido fue una muestra de hasta dónde puede llegar la pasión de un aficionado, la cual no siempre termina bien y más que ayudar, perjudica a su equipo. Pues más allá de no ser goleados, quedaron manchados en la historia de su institución y eso posiblemente sea más grave que un marcador abultado. Se está metiendo más aficionados. Son muchos ya. Ojo, 4 o 5 aficionados. Bueno, esto qué. Ojo, esto puede terminar en tragedia. Eso qué. Dímelo qué opinas. Deja la cabajita, me importa muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba, sígueme en Twitter, Instagram, TikTok. Dale like a la fanpage oficial de Facebook donde lleven momazos y noticias. Comparte este video. Y si no estás suscrito, recuerda suscríbete. Créeme, no te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.